Iván Casamen. Un sujeto vestido con uniforme policial participó en el robo de un vehículo en Guayaquil. El hombre se hizo pasar como agente del orden para engañar a un taxista informal. El suceso se registró la noche del martes en la vía Guayaquil-Salinas. Un taxista informal había dejado una carrera en la parroquia Chongón. Ya estaba de regreso cuando vio el paso de un supuesto policía sobre una motocicleta quien le ordenó que se parqueara hacia un costado de la vía. En esos instantes aparecieron otros desconocidos a bordo de un auto con el cual cerraron el paso al taxista informal. Se bajan cuatro individuos armados y el quinto individuo es el señor que va en la motocicleta vestido de policía. La víctima puso en alerta inmediata de lo sucedido. De esa forma, los agentes de la Policía Nacional, los verdaderos, dieron paso a una inmediata persecución que culminó con la ubicación del auto robado en el sector de Puerto Hondo. Allí encontraron también al falso policía. Un ciudadano que se encontraba con prendas similares a las del uso policial, una motocicleta similar al uso policial con un arma. Se encontraba una radio de comunicaciones. El detenido no registra antecedentes penales, pero es investigado ya que la motocicleta en la cual se movilizaba presenta las mismas características de aquella que fue empleada el pasado 18 de noviembre cuando asesinaron a un agente de la policía en la avenida Casuarina, noroeste de Guayaquil. Hay que advertir que los policías están siempre en conjunto, no están solos haciendo su trabajo, sus operativos por medidas técnicas de seguridad, se los realiza en grupo de empleados.